Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Hoy vamos a tener la oportunidad de leer Mateo 17.20. Y dice, Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasladate de aquí para allá y será trasladada. Para ustedes nada será imposible. Miren, es uno de los versículos más complicados probablemente, ¿verdad? Porque, primero, Jesús nos asevera de que somos hombres de poca fe. Si Jesús lo dice, no leemos mi vuelta. Eso así es. Segundo, menciona que si tuviéramos un poquito, el granito de mostaza es chiquitito, pequeño, pequeño, un poquito de fe, pudiéramos decirle a un monte que se mueva de ahí a otro lugar. Y el monte se movería. Sin embargo, en la lógica del hombre, pues eso no tiene lógica. Para nosotros es imposible. Pero recuerde usted, ¿qué es la fe? La fe es donde usted básicamente está creyendo en que Dios puede lograr cosas que usted no puede lograr. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene fe, es porque cree que Dios puede hacer algo que usted no es capaz de hacer. Haga de caso que la fe es como como una línea, ¿sí? Una línea como que fuera una frontera. Y entonces usted, antes de pasar esa línea, usted con su fuerza, con su inteligencia, con todos los dones que Dios le ha dado, usted puede hacer muchas cosas. Pero en el momento que usted mete la fe, usted está reconociendo que usted no puede, que usted por sus propias fuerzas no puede. Y entonces, esa mochila que usted carga, esa mochila de pensamientos, esa mochila de dudas, esa mochila con su sabiduría, esa mochila con sus fuerzas, usted la deja en la frontera. Y cuando pasa, la diferencia es que ya no es su fuerza, sino que es la fuerza de Dios, del Creador del Universo. Entonces, en la lógica de Dios que hizo el Universo, ¿será que mover una montaña es posible? Claro que es posible. Claro que es posible. Pero para nosotros no es posible. Pero usted está hablando con Dios. No está hablando con otro hombre. Está hablando con Dios. Y dice, no solo la vamos a ver, sino que para ustedes, nada será imposible. Miren qué importante lo que menciona aquí Jesús, porque si tuviéramos ese poquito de fe, nada sería imposible para nosotros. Todo fuera posible. Ahora, no lo vea bajo su lógica. No lo vea bajo su lógica, porque bajo su lógica, usted no va a poder comprender esta palabra que Dios nos manda. Entienda, que en la frontera usted se queda, y se quedan todos esos pensamientos que usted no puede. Y a partir de ahí, ya no va a ser su fuerza, sino que es la fuerza de Dios. Entonces, es un momento de empezar a hacer pruebas en nuestra mente, y empezar a soltar, y empezar a pensar. Recuerde que en la frontera, para llegar a la frontera, usted tuvo que caminar y llegar a la frontera. O sea, no puede pensar que donde está, va a pasar algo si usted no camina. En la frontera se quedan sus penas, en la frontera se queda su inteligencia, porque a partir de ese momento, no le toca a usted, le toca a Dios. Entonces, usted juega un papel siempre. No se olvide de eso, no piense que es simplemente ponerlo, y usted no va a hacer nada. Usted juega siempre un rol. ¿Por qué? Porque es usted. Es usted el que está hablando, es usted el que quiere. Entonces, usted tiene que jugar un papel. Tiene que creer. Y si cree, las cosas van a pasar, no en su lógica, en la lógica de Dios, que ahí es perfecto. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este momento. Te agradecemos con todo nuestro corazón las bondades que tú haces con nosotros. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje, Padre, que estos mensajes puedan ser para bien de cada uno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.